¡Hola! Yo soy Alea Vale y estoy muy contenta de tenerte otro día aquí en mi canal. Muchísimas gracias. El día de hoy otra vez tenemos a Tocinita aquí en el canal que me está obligando a abrir mis juguetes favoritos. Y pues ya no queda de otros, un señor cara de papa y la Power Ranger. ¡Sí! ¡Yo soy la invitada que es muy junior! ¡Soy la invitada junior! Ya es el momento donde va a entrar el sentimiento porque yo esos juguetes los quería tener guardados en su caja. Pero le voy a dar la oportunidad a Tocinita que ella escoja el primer juguete y creo que ya lo escogió. ¡Es la Power Ranger! Es el que más me gusta y yo creo que me quiere hacer sufrir un ratito. Bueno, pues ya vamos a empezar a abrir este juguete. Yo no quiero romper la caja, pero Ana, ya tiene las tijeras en la mano. No, porque aquí hay cinta adhesiva. Bueno, hay cinta adhesiva. ¡Ya jáblale, ya jáblale, ya! Ya lo está gozando y yo estoy sufriendo. Bueno, ya después tendré la oportunidad de comprarme otra Power Ranger y dejarla en su caja. Espero que nadie la abra. Y bueno, también esta Power Ranger nos sirve para ponerla aquí en el set. No sé por qué, pero siempre necesitas las tijeras, ¿verdad? Las tijeras, sí, porque hay unas cosas que vienen duras. ¡Wow! ¡Oh, my God! Adentro de la Power Rangers amarilla hay una Power Rangers amarilla. Obviamente, pero esta viene... ¡Ah! ¡Delete! O sea, ni siquiera puedo sacarla. O sea, viene muy duro. ¡Aaah! Bueno, ya... Ya la tengo aquí en mis manos. Y trae una ropa muy chida, porque hasta trae su faldita, su blusa. Y aquí tiene su cuchillito. Ajá, su cuchillito para atacar a los... A los malvados. ¡Uy! Se cayó algo feo. Bueno, pues ya sacamos todos sus complementos. Y son tres accesorios. Trae una espada. Este es como un cuchillo, así como para atacar al villano. ¡Sí! ¡Y una pistola! Es como una pistola. Yo nunca he visto que ocupen pistolas, pero aquí trae como una tipo pistola. Y pues vamos a... A ver aquí. O sea, viene muy guango. No sé. No sé por qué. Si son mis manos... No, ya, ya otro no. Y pues realmente así queda la Power Ranger. Y se ve muy bonita. Me gusta como luce. Pero este quedaría. Este quedaría. Bueno, ya tenemos el juguete número uno. Bueno, como ya completamos el juguete número uno. Lo vamos a poner aquí en la mesa. Y vamos a seguir con el señor cara de papa. Aquí veo que tiene 13 accesorios. Este juguete es para niños mayores de 12 años. Por lo mismo que luego se meten las cosas en la boca. Es peligroso. Y por eso aquí ponen que mayor de 2 años. Yo soy mayor de 2 años. Esta es la edición original porque vi que sacaron otros señores caras de papa. Hay uno que se le mueve la boca y como que tiembla. Pero ese no me llama nada la atención. Me gusta este porque traen muchísimos accesorios y le puedes cambiar la cara enojada, feliz, triste. O sea, depende como tú quieras ponérsela. Y yo estuve viendo la caja y miren. ¡Miren! Este señor cara de papa. Igual yo me puse a observar un poco aquí la caja. Y vi la reacción del niño. Y yo creo que ahorita me voy a poner igual que el niño. Bueno, ahora es mi oportunidad. Yo agarré las señoras tijeras. Porque no quiero echar a perder la caja. Ahora, digo, bueno, lo voy a sacar, pero si todavía la caja sirve, pues lo voy a volver a meter aquí a su caja. ¡No se vale! ¡No se vale! Sí, sí se vale. De vez en cuando se lo voy a prestar a Tocinita para que lo juegue. ¡Por! ¿Cómo es? Vamos a sacar aquí los dos. La rompí. Bueno, no, 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 no la rompí porque trae todavía aquí su pegatina. Aquí tal vez como que se le puede meter. ¡Ah! ¡Es una bola! ¡Sí! Yo estoy emocionada, ¿no? Bueno, vea, aquí sube a copar. Parece un niño pequeño. Ya, sí. Sí, parece un niño pequeño. Bueno, ya. Ahora, así luce el juguetito. ¡Ay! ¡Eseñales lo de atrás! Voy. Mucho tiempo quise tener este muñeco en mis manos. Y una persona muy especial me lo regaló en diciembre. O sea, Santa Claus. Sí, Santa Claus me porté muy bien. Bueno, aquí se le quitan los piecitos. ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Y un hoyo! ¡Vean! Es como que aquí lo estoy descuartizando. Y aquí se le pueden meter las piezas. A ver, aquí se le mete la uña y le sale esta cosita. Y se le pueden meter las cositas aquí. Así como la parte de cuando la señora cara de papa le mete las cosas en su parte de atrás. Cuando el señor cara de papa se va a sus aventuras, obviamente su novia, su mujer, no sé cómo decirle. ¡Esposa! Ah, bueno, su esposa lo procura. Y dice, bueno, si te vas a enojar te pongo tus ojos de furia también para que no quedes mal. Bueno, aquí ya le empecé a quitar todo. Y pues sí, se ve medio raro, pero pues sí me gusta mucho. ¡Vamos a intentar al lugar una pose! Vamos a ponerlo enojado o no sé, o triste, no sé. Vamos a ver, vamos a ponerle su boca. Ahí está, su boca triste con la lengua arriba, ¿eh? Pero no trae otra boca y pues es la única que se le puede poner. A ver, ponle la nariz. ¡Ey! Está muy duro. Ok, es que aquí trae un jalote. Esperen, esperen. Está quedando un poco extraño porque el bigote lo tiene adentro de la boca, pero no importa, no importa. Ahora, a ver, ahora le vamos a poner los ojos, pero los ojos volteados. Vamos a hacer todo un show. Vamos a hacer un señor cara de papa diferente. Vamos a salir fuera de lo normal. Ahora a mí me toca hacer un señor cara de papa. Ya quiero hacer esto. Ok, no, pero todavía no acabamos de hacerlo. ¿Cómo cree? Sin nada. A ver, vamos a ponerle las orejas. Estas orejas son muy gigantes, pero de todas maneras se ve muy bien el señor cara de papa. ¿Vas a ponerle sombrero? Vamos a ponerle su sombrero. Ay, estoy bien contenta de que estoy haciendo esto por fin en mi vida. Creo que desde que salió la película me enamoré del señor cara de papa. Eres la señora cara de papa. Yo creo que sí me quedaría bien el papel de señora cara de papa porque lo cuidaría mucho también. Y lo último que falta es ponerle sus... Ah, no puedo ponerle sus pantalones. Bueno, sí, sí, sus pantalones. A ver, vamos a ponerlo aquí y lo vamos a hacer con presión. Ah, ok. Ya quedó mi señor cara de papa todo deforme, pero ya quedó. Y estoy muy contenta y muy agradecida por la persona que me lo regaló. Conceder a Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus se lo regaló. Ahora le voy a dar la oportunidad a Tocinita que lo desarme y que lo arme como ella quiera. Bueno, lo vamos a abrir por la parte de atrás. Bueno, primero le va a quitar los pantalones. Tienes la presión, tienes que hacer con puertas. No lo puedo, no tengo puertas. Bueno, a ver, te ayudo a quitarme el pantalón. Ahí está. Ahora vamos a... Ah, sí, ya pudo, ya pudo. Bueno, yo ahorita que lo desarme, no le quitaron brazos. Porque no se me hizo algo. Necesario, porque de todas maneras lo voy a poner. Para no hacer el video tan largo, pues ya pues no se lo quité. Y ahorita está trabajando con todo, con todo. Oigan, tiene unos accesorios. Tiene una lengüita y unos lentes ahí adentro. No, puede ser. Se parece a mí. Tiene anteojos. Y una lengüita. Y una lengua, qué emoción. No, miren, no soy nada observadora. Ana los descubrió. Y estoy muy orgullosa de ellas. Yo voy a armar mis ojos a mi papá por la parte de atrás. Ok. Ella lo va a hacer algo distinto. Y se vale, todo se vale. Así que voy a armar. Ok. A ver, hay que ir enseñándolo. Así le va quedando. Literal, parece una lengua con ojos. Oye. O sea, digo que esto es una lengua. Se ve muy extraño. A ver, vamos a poner una manita. Ajá. Para. Esto es como su paleta. Esto es para mí. Ah, esto es suyo. Muy bien. Ajá. Anita tiene mucha creatividad. A mí nunca se me hubiera ocurrido hacer esto. Ok. La boca se la voy a poner aquí. Va a ser un sombrerito. Ok. La boca va a ser el sombrero. Algo muy creativo. Y aquí va a amar. Un lente. Wow. Quedó muy guapo el señor cara de papa. Esperen. Faltan los pantalones. Se me están olvidando los pantalones. Ya se desarmó el señor cara de papa. Señor cara de papa. Fuiste muy lindo mientras viviste. Bueno, así es como le está quedando a Tocinita su señor cara de papa. Sí se ve muy bien. Solamente que se ve un poquito deforme. Pero nada le quita esa elegancia que tiene. Bueno, pues ya armamos al señor cara de papa. Ya le pusimos sus lentes. Y así quedó. Bien guapo el señor cara de papa. Y sí me gustó muchísimo. Pero estoy más emocionada con la Power Ranger. Aunque tenga menos accesorios. Se me hace una figura muy especial. Porque desde que era niña. Yo quería esa Power Ranger. A mi hermano le compraron los Power Ranger. Y no sé por qué a mí me compraron muñecas. Y todo lo demás que le pueden comprar a una niña. Pero una Power Ranger no. No sé si por el simple hecho de que era niña. Y tal vez porque sale en una caricatura que es para niños. Posiblemente no me lo compraron. Pero una vez les voy a platicar. Que yo andaba en un centro comercial. Iba con mi mamá. Y a mi mamá le entró el remordimiento. De que por qué Santa Claus nunca me lo trajo. Y pues íbamos así como que pasando por la parte de los juguetes. Y yo lo vi. Y yo me quedé así de... Mamá. O sea. O sea. No sé. Me quedé en esa etapa de que Santa Claus nunca me trajo la Power Ranger. Y mi mamá me dijo. ¿Lo quieres? No. Fui la mujer más feliz del universo. Contenta. Llegué a mi casa. Aquí con mi familia. Le dije a mi esposo. Oye. Mira qué traje. Y mi esposo. No manches. Y pues obviamente él sabía. Pero no sé por qué nunca se le había ocurrido la idea a él de regalarme la Power Ranger. Pero él es la persona especial que me regaló el señor cara de papa. No me lo esperaba. En diciembre fue así como que no manches. Me dijo. Tengo algo para ti. Y yo me quedé así de... Ah. Ok. Ok. Bueno. Y yo vi un regalo. Pero pues nunca. Nunca pasó por mi cabeza que fue el señor cara de papa. Yo pensé que era maquillaje, ropa. Algo que... No sé que me gusta. Que lo ocupo más. Pero un juguete no se me había pasado por la cabeza. De que él me lo fuera a regalar. Y pues estoy muy agradecida con él. Y bueno. Ya para no hacer el video tan largo. Pues ya nos vamos a despedir. Recuerden. ¿No crees que lo trajo Santa Claus? Fue una sorpresa. Lo quise tomar como Santa Claus. Porque te digo que me quedé en esa etapa. Donde Santa Claus no me lo trajo. Bueno. Ya para no hacer este video tan largo. Pues vamos a despedirnos. Agradecerles por tomarte el tiempo por ver este video. Recuerden que aquí en la parte de abajo. Ustedes pueden poner los comentarios. Todo lo que ustedes quieran poner acerca de este video. O de hecho lo que ustedes quieran poner. Y suscribirse al canal que es muy importante. Ya vamos a llegar a las 100 personitas. Y en serio. Muchas gracias. Y también quiero agradecerle a Tocinita. Que sale conmigo aquí en los videos. Y pues hacemos. Es como que el caso más ameno. Más chistosón. Porque pues es una niña muy bonita. Muy simpática. Y en serio estoy muy agradecida con ella. No olviden que yo soy Ale Vale. Y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!